Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos otro día más en el Resident Evil Y vamos a continuar porque estábamos ya en las instalaciones de Umbrella Podéis ver aquí en el mapa Y estábamos tras la pista de Carlos, así que vamos a seguir Le damos aquí las armas buenas El revólver que conseguimos la otra vez Y la pistola esta también Y bueno, voy a llevarme la escopeta, lanzagranadas Va a tener un poco de todo porque no se sabe Lo que puede pasar aquí Así que, vámonos Mira quién está ahí El puto Víctor Ok, supongo que tendría que tirarme Que está ahí mirando Pero no hice nada Ok Ah, está cerrado, vale Hostias Reventaron los fusibles Epa Oh Hostia, ¿qué eres eso? Era el puto zombie más raro, ¿no? Ufa Ufa Ok Vierta roja Vale Vale Tengo sitio Para llevar cosas De momento Madre mía Hostia, puto perro Dios Son más raros que en el primero Madre mía A ver Otro Otro Pues que se cae todo, pedazos Joder Cuatro, eh Cuatro tiros Eh, vale Igual puedo usar esto Ah, no No tiene panel Lo malo va a ser el inventario Que las cosas no se acumulan aquí He oído por ahí Un cabezón Vale, voy a ver si puedo dejar cosas Ah, vale Que el inventario estaba Ah, sí Vale, pues Me iría tiros aquí Son duros, eh Estos cabrones Ok Inventario lleno Pero bueno Esto ya Lo dejamos abierto Esto pa' dentro Esto pa' dentro Y a lo mejor Voy a guardar La mitad No Vea, putos bichos Estos son súper rápidos No puede ser Puto Suelo What the fuck Menos mal Eh Pero teníamos que ir por otro lado Claro Aquí hay un Aquí hay un fusible Eh, estupendo Bueno, falta uno Que habrá que volver Creo que estoy ya Atención Por si acaso, ¿sabes? Nota el empleado A ver Vale Desecho Especimen Está moviendo Zombies O gente O Qué locura Vale Habrá que ir Este que lo hemos Bajado Creo Ojo Toma ya Al tope con las modificaciones Eh A ver Supongo que será por aquí, ¿no? Mira Más ganas Vale Aquí tenemos pólvora Que no sé si conviene combinarla o A ver Combinar con pólvora para crear cartuchos de escopeta O combinar dos para crear munición de mag Podemos hacer Vale Me sirve Oh Oh What the All right Vámonos Hostia Sube No Uff Qué locura Vale Seguro que me he dejado cosas, eh Pero me da igual Ahora mismo Incluso voy a curarme Da igual El spray o el otro Vale Vale Esto por donde era Vale Vale Es por aquí El fusil está Allá abajo Ostia Ostia Putu 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 Calma, eh Calma Vamos Calmanos Ahí está Ya no está Qué raro A ver Infiltración en Raccoon City Disturbios esporádicos Hemos observado Cinco oficiales Del RPD Frentándose a veinte Desviamos a una manada Al campus Se lo hacían todo desde aquí Arma biológica Desplegada en el punto de dieciocho Seguimos Según órdenes Está de caza Dos stars localizados Un hombre Infectado Y una mujer El arma biológica Sigue a la mujer La mujer Jill Valentine Ha entrado en contacto Con el escuadrón De MV La apariencia Del arma biológica Y su comportamiento Son conscientes Con el proyecto Ah, mira Ahí dice lo de La metamorfosis Cuando se cayó al agua ¿No? Sí Hostia Vacuna recuperada Y administrada A Jill Valentine Por Carlos, supongo Un soldado Del escuadrón DMV Se espera que Jill Valentine Este lista Para combatir 20 minutos Tras la administración Parece estar claro Que arma biológica Es el proyecto El contacto Con Jill Valentine Lo obliga a cambiar Y a evolucionar El contacto Con Jill Valentine Lo obliga a cambiar Y a evolucionar Hostia Provocaremos más encuentros Para obtener Más datos Madre Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Tyrell A por la vacuna Vámonos Vale, tenemos por aquí Eh, a ver Un montón de pólvora tenemos Ok, voy a crear Ah, bueno Iba a crear, pero es que tengo Aquí también guardado Un mogollón Otros diez Una verde y una roja Y así estamos bien Ojo, esto es para el Sí, para el Lining Hawk A ver Dios, que guapo Reduce el retroceso y aumenta el poder destructivo Buah, cómo mola Vale Pues ahí seguro que me he dejado cosas Porque está todo en rojo Y aquí había una hierba roja Y por aquí había alguna cosa más Pero es que no voy a volver Vamos a seguir adelante Bueno, igual guardo Voy a pegar un guardado por si acaso Aquí Tengo muchas ganas Del Del cuatro Ya estamos en marzo Y estamos en la recta final Y a lo mejor Lo reservo Así para cuando salga Ya lo tenemos listo Para empezarlo y Y grabar la serie Este es tan poco Pa' chopeces Hostia Todo es esto Este no muere Qué locura Qué locura de bicho Y estamos ahora mismo En el laboratorio Nest Se llama Qué jodida locura Uh, genial Esto está genial Porque voy a hacer Ah, bueno Vale, bueno Voy a guardar Creo que tenía alguna Alguna roja Vale, con él hacemos explosivas Vale ¿Qué más? Pegarme 20 Ah, bueno Vale, pues Me llevo 60 Escopeta 14 Ahí está Vale Perfecto Ah, bueno Vamos a guardar otra vez Han puesto un puto guarda Bastante cerca del otro Pero bueno Normas para empleados Nest Este centro de investigación Del virus T Tiene diferentes objetivos Que las instalaciones centrales De Umbrella en Nest Aquí nos concentramos en usos En casos reales derivados De la creación e introducción De nuevas armas biológicas Como por ejemplo Las vacunas del virus T Y de nuevo armamento capaz De suprimir armas biológicas Algunos aspectos De nuestro trabajo Pueden ser peligrosos Por lo que es imperativo Que todos los empleados Cumplan con las normas Con rigor En particular La entrada no permitida A personal no autorizado O la posesión ilícita De material O datos relacionados Con la investigación Serán penalizados Con medidas disciplinarias Es un gran honor Ser miembro de la organización Científica más grande Del mundo Tengan esto en cuenta Y sigan las normas Mientras forjamos Juntos nuevas revoluciones Revolucionarias Tecnologías Vaya Vaya tela Ahí hemos cogido el mapa Vale Hostia Pasado Mola la historia De esto Está todo cerrado Qué raro Tuf Vuelve por ahí Creo que hay uno detrás Diario de Isaac Graves La paga era generosa Buen beneficios Y lo más importante Me prometieron Que me dejarían participar En investigación tecnológica En medida de última generación Para un profesor de universidad Trabajando En la nada Era una oportunidad única Como ganar la lotería Así que acepté Se lo planteé a mi familia Y todos estuvieron de acuerdo En mudarnos aquí A Raccoon City Bueno No podía haber estado Más equivocado Porque esto En vez de un laboratorio Es una mazmorra En la que se llevan a cabo Experimentos barbáricos Con el único propósito De acabar con la vida humana De la forma más espantosa posible Joder Es horrible el mundo Es horrible El mundo debe saber la verdad Pero cada vez Que reúno el coraje suficiente Para hacerlo público Pienso en Penny Y en Casey Se me quitan las ganas Amber la gobierna esta ciudad Había un tipo Que intentó filtrar Secretos de la compañía Se lo dieron de comer A uno de los sujetos de prueba Literalmente Está en juego La vida de mi mujer Y de mi hija Solo necesito hacer mi trabajo Lo que ellos digan Por su bien Pero que esto sirva De testamento De que tengo conciencia Y de que he aprendido La lección Joder Que turbio todo Que turbio aquí Lo que hace Umbrella Esta no tiene nada Vamos a ver Lo que hay por aquí Disponición Una nota Sobre la síntesis de la vacuna A ver Doctor Nacenel Bar La manera más reciente De sintetizar una vacuna Requiere usar Un antígeno Y un ayudante Ayudante No Ayuvante Hostia El antígeno Incrementa el efecto De la respuesta Lo que hace La reproducción De anticuerpos Combinando Muestras De estos dos ingredientes Cualquiera puede crear Una potente vacuna Base Ahora parece fácil ¿No? Para empezar Sintesis Sintesis Playa los materiales En la cámara Sintesis? ¿Tengo que hacer Lo mismo? Bien, tengo que resolver ¿Cómo? ¿Una llave? A ver Una llave de seguridad De emergencia De NEST Permita a los empleados Anular protocolos de seguridad En caso de evacuación Anda Mola Vale Supongo que ahora Podremos abrir La que estaba Al otro lado La pólvora me he dejado Hostia gato Está aquí arriba Así combino dos Vale Perfecto Me sirve Dos zombies Espera Es 50.000 tiros En la cabeza Y ahí siguen Amigo Guau 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 ¿En serio? ¿Es necesario? Hay muchos de estos La puta Tu Que aguanta un granazo What? No te creo Tío Hostia puta Que no se Que no se mueren Corri Tenemos aquí Un portátil Pero que no hace nada Ojo Acidas No se puede No se puede Me sabe mal Pero Me las quiero llevar Y esto está Por el otro lado Ah bueno Mira Se puede Hacer aquí Venga Al puto Suelo Jesús Lo que aguantan Te lo juro Joder En serio Vale Pues se va a quedar ahí Eso Hostias La verga Tú La verga No 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 quiero hacer eso Pues si ponía Que se creaban Granas ácidas Siempre me confundo No me aprenderé La receta En la vida Otro Otro Estos aguantan Que flipas Y se levantará Todavía Madre mía Que locura Al puto Suelo Vamos a ver La nota Nota de preocupación Querido doctor Frank Frank Por favor Permítame felicitarle A usted y a sus colegas De Umbrella Europa Por completar A Nemesis Es un partallero logro Para la investigación De armas biológicas Introducir un organismo Parásito En el cerebro De un tyrant De un tyrant Para controlarlo Desde el exterior ¿Cómo puede Uno no maravillarse Ante tal descalabrada idea? Sin embargo Sin embargo desde una perspectiva médica Debo expresarle Que no apruebe en absoluto este desvío De las políticas establecidas por Ambrera El uso de parásitos Sienta un precedente muy peligroso Un virus puede ser controlado Creo que se puede Elaborar una vacuna efectiva Para cualquier virus Son con suficientes fondos Y muestras Por supuesto ¿Puede usted decir lo mismo De los parásitos? Multitud de médicos Han intentado crear Una vacuna contra la malaria Parásitos como el plasmodium Son genéticamente Mucho más complicados Que el virus T Y pensar que podrían Controlarlos Es una completa locura A lo mejor En su país Los consumidores Se conforman Con comprar coches sin frenos Pero aquí en América No somos tan idiotas Pero claro Me consta que tiene usted Un diploma en economía Así que supongo Que ya habrá diseñado Una campaña de marketing A prueba De detractores Mientras me preparo Para su charla en Berlín El mes que viene Exploraré soluciones médicas Para el gran problema Que nos ha planteado Sinceramente Nathaniel Bard The Nemesis Uh Y no tenemos inventario Esto es genial Pues hay que Hay que tirar algo aquí Bueno Ahí hemos hecho hueco Porque si pillo Combino el A con el B Hago ácidas ¿Qué? Ah tío Ponía Literalmente Combíralo con el explosivo B Para crear ganas ácidas Bueno Pues se va a quedar ahí Vale Tenemos el ayudante Ok Megaman Vámonos Y ahora nos falta El otro ¿No? El Sí Hostia puta Joder Que susto Cabrones Me he callado un tiro Me cago en la puta No Uf What? No Seguí ¿No? Oh Ok Aquí ve un botiquín creo, ¿no? Y aquí en teoría pone que hay algo La nota está La nota del científico moribundo El virus T se ha filtrado Bajo las órdenes del Dr. Bard Se me ha podido fabricar la vacuna en masa He preparado un cultivo de antígenos del virus T Ahora solo necesito combinarlo con el ayuda Adyuvante Vale Las muestras del adyuvante están almacenadas en la incubadora En la incubadora Todavía falta algo Según el mapa Ah, la hierba roja Hombre, pues No me hace falta Aquí están plastificados, ¿eh? Los putos virus estos Los Tyrants Va a tirar el peligroso de clase 1 O sea, que está metido en los Los prototipos Del virus ¿Se va a caer? No, tío 30.000 varas para matarlo Ahí está el otro Ahí está el otro Genial Tenemos la vacuna Tenemos la vacuna Me gustaría hacer una petición formal para que el armamento reservado para el equipo de síntesis del arma biológica esté disponible para empleados encargados de la admisión o descarte de sujetos de prueba Dichos sujetos no presentan el mismo nivel de riesgo de nuestras armas biológicas Pero me consta que esta autorización de armas es aconsejable Tal y como describo a continuación Recientemente algunos sujetos de prueba han desarrollado una nueva mutación que les ha proporcionado una gran capacidad de regeneración Ah, vale Los zombies estos con los que nos estamos peleando ahora son cabezas pálidas Mira, se mueren Cómo no Ok Total, solo No puedo usarlo con nada Mira Cabezantito Vale, pues tenemos ya la vacuna hecha A ver si puedo En teoría no Estas armas pueden Cansar un buen boquete Que salen más Una polla Vámonos Vamos a hacer ya La vacuna Ahora mismo Me quedé con la acida What Me vale Esto estaba aquí Vámonos Estoy con más bocos ¿Qué hay que hacer aquí? Temperatura Control A Control B Control C A ver 30 20 ¿Cómo? Esto hay que dejarlo en 50 ¿No? Pero Hostia se pasa Suma 40 Suma 40 Quiero entenderlo pero no tengo ni puta idea de que estoy haciendo Ok Me vale Ahí está La vacuna La vacuna fosforita No way Escapar Vamos 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 Aqu Jon Vamos 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 qué pesado estoy manteniendo pero parece que cada vez que aparece hay que darle, pero no, hay que mantener es lo que digo, las indicaciones son muy raras como cuando te agarras el zombie y tienes que mantener que no queda nada claro es lo peor que se puede hacer, eh cuando hay un incendio, subir por el ascensor pero bueno oh, le quedé cosas se viene, se viene pelea qué nos llevamos y qué dejamos, a ver voy a coger todo lo que hay aquí primero la vacuna, pues no sé si hay que llevarla pero igual la dejo veo que la lleva ahí en el pantalón vale, no te dejo guardarla ok vale granadas ígneas bien voy a hacer escopeta pistola pistola tenemos de sobra voy a hacer un poco de esta de maja explosivas también tenemos un montón voy a llevarlas voy a llevarlas y un botiquín vale, vamos a seguir ya 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 partiré ya dividiré el vídeo en dos en dos partes porque está interesante la cosa y hay que seguir por aquí me he dejado un explosivo aquí hostia no lo he visto claro, el B con el A te hace ígneas el B con el B te hace ácidas y el A con el A te hará explosivas que es lo que yo no había entendido las miras también igual están bien llevarlas pero no sé o dejar el cuchillo y llevar bueno vamos a ir así y a ver que sale lo que en Dios es este lugar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué tenemos aquí?! ¡Nicolay, no! La ciudad necesita esa vacina. ¡Suscríbete al que yo. No creo que la sabiduría que estoy tratando de impartirle a ti, está llegando a través Ahora sé que no puedes poner el precio en la vida Pero estoy en este negocio para pagar Así que vamos a hacer un negocio Puedes ir abajo, pelear el nemesis Y recordar todo y vender el combate Que cabrón Que cabrón Ah, esquivo mal Vaya hombre Es que no tiene ni el corazón, tío, para dispararlo Oye Que pasa que eso de esquivar Dios Joder, chaval Que hay quien le frene En serio La cámara tampoco es que ayude mucho Mira eso La cámara, chaval Que no veo ni... Que no veo nada Te lo juro, tío Te lo juro Te lo juro Así que no veo nada, macho Puedo pillarlo Lo había aquí Ahí está Venga Venga ¿Dónde queda aquí? Vale, a ver, zombie. Sí, tiene ahí el bichillo ese. Otra vez la cámara. ¡Que se bugea! Es como que se queda todo metido. Ahí tiene el puto parasito ese. ¡Que te he esquivado, loco! Vale. Hostia, ahí me ha ayudado. Bueno. Ha medio funcionado, ¿no? ¡Que te he esquivado, tronco! Pues el último botiquín. Porque creo que aquí no hay ninguno más. No te creo, tío. Que te he esquivado. Estoy muerto, ¿no? Guau. No puede ser. Lástima, has muerto. No te he esquivado. Creo que está en su último botiquín. Sí, pero este tiempo ha muerto, chaval. Ya puedo esquivar bien esto. ¿Y si no? ¡No! ¡Tengo más reacciones! ¡Número 5! ¡Ah, dale, loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡. ¡Ay, Dios mío! ¡No me voy a meter a esta mierda en una musha! Ok, te encuentro en adelante ¿Nicolai? ¿Dónde vas? ¡Que locura! ¡Tengo que volver a la vacina! Líder, Coronel Karner. En colaboración con el ejército de los Estados Unidos. Calibre de munición 60 milímetros, velocidad 6000 metros por segundo. Supresión de nuevas armas biológicas en caso de crisis. ¡Hostias! Vale, o sea, hay un arma que puede matar a estos bichos. Perfecto, pues vamos a dejarlo por aquí. Sí, gente, ha sido episodio bastante largo. Bastante largo e intensito. Así que... Vamos a dejarlo por aquí. Ya que se ha puesto interesante la cosa. Así que... Yo me pertrecho aquí un poco de alguna cosa. Voy a pillar uno de estos. Y por si me encuentro alguna hierba roja... Y por lo demás... Está mirando... Morizando escopeta. No puedo hacer porque ya no nos quedan polvos las grandes. Una putada. Así que... Nada, estamos... Con la munición a tope. Vamos a guardar. Y seguimos en el episodio que vine. Que yo supongo que no quedará mucho para terminar el juego. Porque estamos ya... En la reta final. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.